Han sido semanas de incertidumbre para Cornelio y sus compañeros. El trabajo en el campo ha sido escaso y las cuentas se le han acumulado. 3,200. Por eso el depósito directo en su cuenta esta mañana lo llena de alivio. Muy contento, pues hoy me di cuenta que ya nos depositaron y nos va a servir para la renta y todo. Cornelio, quien gana solo 13 dólares por hora, espera que el dinero le dure para dos meses. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. ¿Tienes cuatro hijos? ¿Cuántos recibiste? 3,200. 3,200, buenos, ¿verdad? Sí, muy buenos. Benito de Jesús tiene dos hijas, pero tendrá que esperar semanas para recibir la tan esperada ayuda. Dicen que van a ser 1,200, pero no sé cuándo va a llegar, va a llegar por correo. Desafortunadamente muchos de estos trabajadores esenciales, campesinos que no han parado de trabajar durante esta época de crisis, no recibirán el tan esperado cheque, porque muchos de ellos son indocumentados. Es el caso de don Oscar, uno de miles que no se beneficiarán del plan de estímulo económico. Es injusto, porque trabajamos y hicimos los impuestos, y cuando nos toca pagar, pagamos. El gobierno no nos pregunta si tenemos o no tenemos documentos, él nos cobra, y yo por eso pienso que es algo injusto. Trabajadores esenciales, cuyo grito de auxilio por ahora no será escuchado. Nomás estamos trabajando dos días, y pues estamos muy necesitados de dinero, la renta no espera. Todos mis compañeros ellos no van a recibir porque no tienen papeles, y pues por un lado me siento triste. En Camarillo, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.